Hater si ven esto no me tiren hate Si lo hacen lo bloqueo y además no me pongan restricción de edad Bajen el volumen y comencemos con el video ¿Por qué tú fuiste el signo de Max? Yo me sentía muy X Espera, ¿era un chiste matemático? Ay, me vuelves loca Ay, no seas tan cuadrada Your adventure continues when Discovery Kids comes right back after these messages No seas tan cuadrada Y por otro lado ¿De lo que tú fuiste Cyclóg small,분? Ademas ¡A� Guora ¡La ¡Suscríbete al canal!